Ah Ah Viento de adentro que va Cielo que invita a volar Manos que traen la paz Y más El tiempo nos viene a buscar Ah Árbol Se llenan de fuego Y color Ah El niño despertó Y se volvió a reír Nubes bajo los pies Al ras de un azul sin fin Ah Se empieza a transformar En barrilet de multicolor El hombro del aire Lo levanto Eso es lo que hace Tu amor Oh 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 Un viento de adentro en flor Cielo que trajo tu amor Oh El tiempo que encuentra La paz Y más Y más Un sueño nos viene a buscar Oh 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 y ya nos transformó en varilete multicolor el hombro del aire nos levantó eso es lo que hace tu amor aplausos